Y en otras noticias, dos jóvenes fueron capturados después de hurtarle el teléfono celular a un ciudadano, eso también en el oriente de la ciudad. Cuenta la víctima que se encontraba en el antejardín de la casa de su novia visitándola y a esta ahí llegaron hombres quienes en medio de amenaza le exigieron que entregara el teléfono celular. Él accedió, pero con lo que no contaban los delincuentes era con que la patrulla de la policía que estaba por el sector iba a emprender la persecución. Al verse atrapados, los delincuentes atacaron a los uniformados y se produjo un intercambio de disparos que finalmente terminó con la captura de un hombre mayor de edad y también la aprehensión de un joven quienes fueron conducidos a la estación de ese paz. Hablamos con la víctima que nos contó cómo fue que lo amenazaron. Y me dijo que me iba a matar, que le entregara el celular y pues yo al ver mi vida en peligro pues le entregué el celular porque es más importante de mi vida. Este ciudadano aseguró que aunque las autoridades hayan recuperado su celular, él ya se encuentra en todas las diligencias pertinentes para iniciar una denuncia ante Fiscalía. En la información desde Cali, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.